Hola mi gente, espero que estén muy muy bien, como ya saben yo soy Cris Reales y hoy vengo nuevamente con un video para ustedes, en esta ocasión les traigo mi rutina de contorno e iluminación, yo sé que es un tema del que hay como 500 videos y probablemente este video es el número 2.354.205 pero quería mostrarles cómo lo hago yo y darles algunos tips sobre cómo poder hacerlo más fácil en casa como poder difuminarlo mejor etcétera 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 yo sé que a veces uno lo ve en redes sociales y un poco confuso y un poco como verdad o se ve muy cargado o se ve muy lo que sea entonces voy a mostrarles cómo lo hago yo como con algunos tips y trucos para que ustedes puedan hacerlo y de verdad espero que lo encuentren útil y por cierto el tutorial de este maquillaje de ojos con estos labios va a estar en la cajita de información el link por si querés verlo está como súper fiestero así que si vas para alguna fiesta hay que elegir escarchada y azul por cierto ya casi es la fecha estoy más que ansiosa por verlas allí en el mega beauty show el 17 y 18 de un expo centro así que no puedo creer de lo que hemos estado hablando tanto tiempo ya ya va a suceder estoy más que ansiosa por verlas allá he visto que en redes sociales ya muchas están cobrando sus tickets así que las veo allá y nada les mando un abrazo enorme un beso por favor por favor por favor no olvides darle manita arriba este vídeo si te gustó y compartir con tus amigas va a ser el favor más grande de la vida y si quieres ver cómo es mi rutina de contorno e iluminación en crema por favor continúa bien bien chicas primero lo primero hay que preparar tu piel una piel hidratada va a hacer que todo lo que pongas encima no solamente se vea mejor sino que se difumine mejor entonces por eso estoy hidratando lo para ello estoy utilizando mi hidratante diario de e.l.f. y mi crema de ojos de e.l.f. ya hice un vídeo completo sobre estos productos así que checaron la cajita de info ahora voy a hacer algunas correcciones de color ya hice todo un vídeo sobre esto también así que también va a ser en la cajita de info se llama cómo cubrir ojeras oscuras y pues si estás lidiando con ojeras tal vez que va a checar luego voy a colocar mi base líquida voy a elegir la de georgia armani de luminos silk en primer lugar porque puedes hacer la cobertura media o ligera dependiendo de cuánto aplicas y segundo porque es hidratante personalmente encuentro que la cobertura media se ve muchísimo más natural al final que cuando elegí una cobertura completa y después encima empiezas a hacer contorno en crema no entonces sin embargo decisión personal si te gusta la cobertura completa desde el principio dale viaje pero esta fórmula así siento que hace más fácil difuminar todo después especialmente porque es hidratante verdad y tengo piel grasa por cierto y disfruto muchísimo esa base líquida luego voy a elegir esos correctores para hacer mi propio color y estoy hice un color que son los dos tonos más claros que el de mi color de piel y aquí ven el tipo más importante de este vídeo una sección a la vez sé que es mega tentador empezar a dibujar líneas a lo loco en tu cara y tratar de difuminarla después pero créeme es difícil y requiere talento poder difuminar todo eso así que hace una sección a la vez con paciencia y vas a ver que te va a salir todo muy bien y al final te vas a ver espectacular así que allí empiezo con la primera sección bajo mi ojo si te fijas coloco como forma circular todo y me extiendo hasta la nariz extenderte hacia la nariz hace que tu nariz se vea un tanto más delgada entonces yo por eso lo hago porque es obvio que yo lo necesito pero si empiezo a difuminar llego hasta el final de mi nariz y me extiendo hasta el final de mi delineado para que también me sirva para poder difuminar toda esa área y ayuda a levantar tu pómulo hacerlo de esa manera luego voy a aplicar en mi barbilla y sobre mi arco de cupido voy a difuminar todo muy bien con esa esponja es una esponja de real techniques funciona tan bien como la beauty blender y es creo que vale como menos de la mitad del precio es buenísima y está húmeda muy muy importante y cualquier residuo que le queda voy a mi frente no quiero aplicar mucho producto en la frente porque siento que si aplicas mucho allí se nota entonces voy con cuidadito y para hacer ver tu nariz más derecha haces una línea recta y lo logras este yo no necesito necesariamente hacer eso verdad lo estoy haciendo solamente por fines demostrativos y otra cosa si tu nariz es larga es un paso que tal vez quieres evitar porque la va a hacer ver más larga y voy a difuminar nuevamente mi frente y cualquier resto sigo con mi barbilla no luego voy con un producto más oscuro para hacer contorno y allí es donde debería ir la línea pero no es allí donde vas a aplicar el producto vas a ponerlo más arriba porque cuando vas a difuminar éste se expande hacia arriba y hacia abajo y no quieres que quede tan abajo que parezca barba así que lo pongo un tantito más arriba y empiezo a difuminar con la brocha de ángulo de blush en inglés se llama angled blush brush de elf y es buenísima si me seguís en snapchat sabes que ya hablé sobre ella es buenísima para hacer contorno en crema y ahí estoy difuminando lentamente no lentamente verdad me muevo rápido pero tengo mi paciencia y simplemente empiezo a mover el producto me dirijo hacia la esquinita de mi boca y te fijas como si fuese un triangulito no ahí está finalizado eso sin embargo voy a difuminar siempre con una esponja porque siempre difumino soy como fanática de difuminar así que quiero que se vea natural muy importante tiene que verse como una sombra no como una línea eso es contorno voy a repetir todos los pasos en el otro lado de mi rostro y pues se lo pongo rapidísimo para que vean nada más como se hace verdad realmente que esta técnica no es difícil sólo requiere paciencia siento yo y por favor por favor por favor si bastas a la carrera más tarde no lo hagas ahora voy a ayudarme a eliminar un poco la papada yo sé que no tengo papada verdad pero quiero demostrárselo para que si alguna necesita alguna ayudita en esa área es súper útil este lo empezas colocando en esa área y empiezas a difuminarlo todo muy bien tienes que tener cuidado porque este efecto fácilmente se ve muy visible en algunas posiciones de tu rostro pero mira la diferencia funciona es efectivo y si lo difuminas muy bien se ve muy lindo luego voy sobre mi frente mi frente no es muy grande pero si es como me gustaría que fuese un tanto más ovalada y eso es lo que quiero lograr con contorno entonces empiezo colocando más producto en los extremos que en el centro y de esa manera se va a ver más pequeña de los extremos y más larga verdad me entienden espero que sí y voy a difuminar todo muy bien con la misma brocha de elf la angled blush brush es un éxito esa brocha de verdad y claro que tengo que volver con mi esponja porque créanme a veces yo lo veo todo muy bien difuminado y luego tomo una foto y veo que no difuminé tan bien y cuando voy con mi esponja siempre después es como que a prueba de todo ahora mi nariz mi nariz tiene una peculiaridad es más del es más gordita del final de lo que es de el inicio no entonces de perfil no se nota pero de frente sí y a veces se me puede hacer ver narizona entonces voy a empezar a hacer a contornearla al final de ella entonces porque lo haga así porque mi nariz lo necesita pero si la de ustedes es gordita de inicio a fin por ejemplo extiendan esas líneas a través de toda ella no yo solamente lo hago al final por esto que les platiqué entonces empiezo a extenderlo hasta el inicio de mi nariz para conectarla con esa sombra natural inicial entonces no sé si se fijan como inmediatamente mi nariz empieza a ver más uniforme entonces ahí ya el efecto está pero tengo que difuminarlo muy bien tengan mucho cuidado con el contorno de nariz siento que es una de las cosas más obvias porque como está de frente en tu rostro no si no difumina bien fácilmente se ven como dos rayas y no va a faltar quien te quiera hacer dos más y ahora voy a aplicar blush en crema yo usualmente no lo hago verdad pero quise incluirlo en este vídeo porque sé que hay mucha gente que tiene piel muy seca a la que de repente el contorno en polvo no es algo que puedan utilizar o incluso el rubor en polvo no lo pueden utilizar no es una opción así que un rubor en crema de repente sí y se ve mucho más natural por cierto ahora voy con mi iluminador ni siquiera voy a explicar tanto sobre este paso lo he hecho 500 veces en vídeo pero básicamente lo coloco en la parte más alta de mi pómulo y estoy utilizando el shimmering facial whip de e.l.f. porque lo amo honestamente no he encontrado otro que brille tan lindo o tanto como ese incluso el de benefit que probé la vez pasada siento que es más sutil y de repente está buscando un brillo sutil esos te gusten más pero así ese aspecto tan húmedo hermoso perfecto lindo sólo con ese si tienen alguna opción linda que ustedes les guste déjenmela en la sección de comentarios y ahí estoy aplicando a la puntita de mi nariz porque eso hace que se vea más levantadita más como paradita no y en mi arco de cupido porque hace ver es el labio superior más grande que en mi caso mi labio superior es más pequeño que el inferior luego voy a quitar cualquier exceso que haya en esa área y voy a sellarlo con otra brocha que se la voy a mega recomendar es de e.l.f. siempre no me di cuenta cuánta brocha de ojo había acá pero es la blush brush esa es la regular la otra es de ángulo esta es la regular pruébenla con polvo suelto sellen su maquillaje y agradezcanme luego es perfecta es increíble luego con mi misma esponja y con el final puntiagudo no tomo exceso en polvo y empiezo a hacer un poco de baking que es esa técnica en la que básicamente colocas polvo en exceso en las áreas donde quieres iluminar verdad eso no solamente ayuda a sellar o a resaltar este esta área que debería estar iluminada no sino que también hace que resalte el contorno yo no lo aplico bajo los ojos porque no importa cuánto sacuda esa área siempre se ve muy cargada pero sí voy a sellar todo mi corrector oscuro todo mi contorno con un bronceador ese es de milani es el baked bronzer pueden hacer un poquito de contorno con otro producto oscuro pero yo honestamente siento que eso se ve muy dramático así que lo dejo así esa paleta de rubores es de elf porque nadie me había dicho de esa cosa tan perfecta es es maravillosa es súper pigmentada es mega suave se difumina fácil no sé si se fijan lo leve que estoy tocando mi rostro porque esa cosa es increíblemente pigmentada y encima cada blush lo puedes sacar de allí y hacer tu propia paleta es un espectáculo me encanta voy a quitar el polvo en exceso con la misma brocha de blush de elf igual a si te fijas se ve mega lindo siento yo que no es una raya en tu cara así como no sé y voy a aplicar iluminador en polvo para sellar el que ya tenía en crema verdad en este paso es opcional si tienes piel seca puedes dejar ese iluminador así húmedo como querés pero así dura más tiempo y eso es todo por este vídeo chicas por favor tenganle paciencia practiquen practiquen les mando un abrazo enorme un beso de verdad que espero que tengan un 2016 espectacular y nos vemos el 17 y 18 de enero para el mega beauty show chicas muero por verlas allá también nos vemos en este su canal para el próximo vídeo bye bye